Aplausos Una sangre inglesa de 6 años de edad Propiedad de Juan Santi Esteban Es la segunda vez que Casablanca sale autista Es una lengua joven Pero seguramente con bastante futuro Este señor es el actual campeón de España de Doma Vaquera También lo es el actual campeón de Andalucía El año pasado logró la Copa de Su Majestad del Rey Plata este año de la Copa del Rey con Manolete Y Plata en la Madrid All Week Es un jinete con un asiento impresionante Todo su saber se lo debe a Don Alfonso Martín García Junto a su día a día semanalmente Junto a él Ha tocado techo este año Ha sido justo campeón de España Y esperamos verle muchos años dentro del podio Nos está realizando una pirueta inversa Viene con cuatro riendas Dos en el hierro y dos en la ferreta Clines al aire Tupe rapada, orejas peladas Esos sajones Tan bonitos Como podéis ver Y ese pañuelo de hierba Tan típico De esa tierra marismeña Ostenta su picadero Allí en La Palma del Condado Dentro de las instalaciones Donde habitualmente Se hizo varios años El concurso nacional Ciudad de La Palma Y continúa realizando esos ejercicios al aire del paso Es una raza Bastante característica De nuestra doma vaquera Aunque no es fácil De domar Como podéis contemplar Pero Álvaro Lo está consiguiendo día a día Paso a paso Es un jinete Que le tengo un aprecio Bastante importante Porque Mi amistad junto a él La unió el más grande De la marisma Como fue en su día Don Antonio del Sur Daza Mulgarde Paso atrás Media vuelta al aire del paso Una media vuelta Recoger, girar y caer Giro de 180 grados Donde el caballo Cambia completamente la dirección Como podéis contemplar Partiendo siempre De una línea recta Cosa que caracteriza A este jinete A este jinete Continúa realizando esa media vuelta al paso Máxima exigencia Y su jinete Ha hecho una transición de paso galope hacia la mano derecha Vean ustedes la calidad en los aires La fuerza que es característica de esta yegua La fuerza que es característica de esta yegua La fuerza que es característica de esta yegua La gana de ir hacia adelante Círculos de mayor a menor Sin perder el ritmo Círculos de mayor a menor 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 Círculos de mayor Merit Círculos de mayor a menor Círculos de mayor a menor a fondo de la garrocha apoyos al galope hacia la mano derecha bastante bien ejecutado como hemos podido ver una yegua con un físico envidiable para la mojoquera una clase impresionante como sabemos decir los aficionados en la que pronto Álvaro la tendrá en la fase 2 siempre será recordado por su yegua titulona aquella yegua que jamás se repetirá círculos de mayor a menor enlazándolo con ese galope trocado que va a ir a ver de esta yegua pura sangre inglesa apoyos al aire del galope hacia la mano izquierda cambio de pie de mano para galopar 20 casos hacia la mano derecha magnífico apoyo que está poniendo cambio de pie de mano bastante amplio, bastante recto es un ejercicio que le caracteriza mucho a este gran jinete a los trancos por derecho con amplitud ahora ya a un tranco, ahora ya a un tranco a un tranquito ahora venga 4-5, róbacelo ahora lo está realizando de esa media vuelta a Galope Si a una y a otra mano Este jinete siempre, siempre se lo ha recordado Por esa yegua mítica Que fue Tiburona Tuvimos la suerte De verla aquí en Tocina Y esta temporada Tenemos al caballo De pura raza árabe Gran caballo Que ha domado él Vuelta sobre la pierna Hacia la mano derecha Álvaro Tema del Chino Como el público sabe apreciar lo bueno A la izquierda la va Venga dale pista, dale pista Álvaro en el centro de la pista Huelta sobre las piernas y a la mano izquierda Vean ustedes campeón de España, campeón de Andalucía Pobre jinete pero con una proyección impresionante Un asiento con una envidia increíble para todos los aficionados Siempre que hablo de envidia Siempre que hablo de envidia Una envidia sana Evidentemente Parada Sin mover una oreja Salida galope hacia la mano derecha Arreando Sonándole la vara en el cuello Como hemos visto Templando y doblando Vuelve a rear Como esta lluvia larga Toda su línea superior Soltándole la cara Templándola cuando la manda al jinete Parada a raya Paso atrás Salida en arrepentida al aire del galope Y nueva parada Salida galope hacia la mano izquierda Venga dale pista allá Eso nos vamos Arreando No ha hecho nacer ni parada Recogiendo su yegua Vuelta sobre las piernas Donal Morateva del Pino Para todos vosotros Contracambiándola Hacia una y a otra mano Todas las veces queridete Y le pide el compromiso Parada y con esto da por finalizada Asociación Donal Morateva del Pino Aquí en la pista de cocina Para todos vosotros Y no se vayan Carlos Ramírez Don Carlos Ramírez Mano mayor de dicha hermandad Junto Con el arma mate De esta exhibición José Antonio Núñez Gavilán Hace entrega Don Álvaro Teva del Pino Ese obsequio Para que lo guarde Con todo el cariño del mundo ¡Gracias!